¿Qué es la historia de Nicolás Heredia? Sí, una de las historias que tengo es que mi abuelo Nicolás Heredia cuidaba la mula mala cara del padre Brochero, un ser tan sufrido hasta su muerte. Y bueno, me gusta escribir y creo que es el momento propicio para dedicarle un bonito poema al padre Brochero. En pocas palabras, pero creo que lo digo todo. Y padre Brochero que está a muy poco, ¿no? De ser santificado y que esto ha generado y ha motivado a muchas personas también a escribir, a pensarlo y a llevar como estandarte todo lo que ha sido su lucha. Sí, creo que Villa Cura Brochero con esto del padre ha crecido un montón. Cuando en sus primeras épocas de cura empezó con el camino viejo de las altas cumbres y bueno, tuvo una muerte muy triste, pero a su manera fue un verdadero cura. Bueno, a ver, conozcamos todos, ¿no?, lo que es esta poesía y esto que ha escrito para el cura Brochero. Bueno, ahí va. Le hablo al padre Brochero, aquel cura del amor, el que sufrió hasta su muerte hasta que Dios lo llevó. Padre Gaucho, a vos te hablo, tan gaucho como tu poncho, el poncho que te cubrió y te acompañó hasta la muerte. Escuchá a los que te aman, no guardes rencor alguno, que muchos como Guayama se revuelcan entre las llamas. Hablaste hasta con políticos, pero hoy hablas con Dios. Fue grande la fe que tuviste que sólo Él te la dio. Algunos te llaman Brochero, otros el cura Gaucho. José Gabriel del Rosario es tu nombre verdadero. La viruela te marcó la cara para siempre, pero jamás te importó lo que pensara la gente. Escuchame, padrecito, quiero pedirte un favor, que nos ayudes a todos por una patria mejor. Muy lindos versos, expresados en lo que ha sido esta vida de Brochero y la emoción que desde luego se ve a través de nuestras imágenes. Muchísimas gracias, espero que esto, estoy segura que va a llegar al padre y vamos a tener una patria mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!